El merenguito bello Mis corazones felices como ayer Desde entonces no le he podido olvidar Mis corazones felices como ayer He tenido mil fracasos en las cosas del amor Pero también he logrado con mi canto simpatía El amor tiene momentos de tristeza y de dolor Pero también tiene rato de placer y alegría He venido a regalarte el corazón Verás si lo rechazas vida mía He venido a regalarte el corazón Verás si lo rechazas vida mía Te juro que mientras tengas sentimiento el corazón Viviré haciendo canciones para complacerte a ti Dándote una serenata de guitarra y acordeón Haré todo lo posible con tal que tú seas para mí Y si toman represalia contra mí No podrán borrar de mí la inspiración Y si toman represalia contra mí No podrán borrar de mí la inspiración 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 Gracias.